Matinal Conflicto y Valor 10 de Octubre Ninguno era perfecto. Texto bíblico, 2 Corintios 4, 7 Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Aún mientras andaba con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. En el discípulo amado, había mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y la tolerancia de Jesús, y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina, y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo, y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Jesús reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía. Pero Juan y sus hermanos no le abandonaron. Prefirieron quedar con Jesús, a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, llegó a transformarse su carácter. Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Habiendo estado en peligro ellos mismos, conocen los riesgos y dificultades del camino, y por esta razón son llamados a buscar a los demás que están en igual peligro. Hay almas afligidas por la duda, cargadas de flaqueza, débiles en la fe e incapacitadas para comprender al invisible. Pero un amigo a quien puede creer que viene a ellos en lugar de Cristo, puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús al mundo.